¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí está Kura64, el nuevo gameplay de Final Fantasy XV. En el capítulo anterior habíamos encontrado una segunda arma ancestral en una cueva por aquí cerca, en esta dirección de aquí, una cueva que estaba llena de hielo y... y eso. Y bueno, al terminar teníamos que dirigirnos, eh, navegador, un momento, teníamos que dirigirnos aquí, a la ciudad donde estábamos en dos capítulos anteriores. Así que, vamos allí, pero ¿podríamos ir directamente? Sí que podemos ir directamente, a ver, ¿se hace así mapa? Ah, pues parece que no. Bueno, pues no chicos, no se puede ir directamente, así que vamos a la regalia. Conducción manual. Pensé que podíamos ir directamente, en serio, si no, ya tenía, ya empezaba el vicio allí. De combustible tenemos, vale. Pues bueno, vamos a estar un par de minutos así, hablando de algo que no sé, porque no se me ocurre nada. Así que, como no se me ocurre nada, voy a hablar del juego. El juego me parece que está muy bien. Tiene unos muy buenos gráficos, pero eso es básicamente todos los juegos de la Play 4, así que no hay mucho que decir. ¡Uy, vendo! Ay, siempre me entra el sueño un poquito cuando grabo. Tiene muy buenos gráficos. Luego también, no es muy complicado, porque yo recuerdo que tengo, de hecho aún lo tengo, si mal no recuerdo, lo tengo aquí. No, no lo tengo. Bueno, no lo tengo, lo he vendido. Pero tenía otro juego de Final Fantasy, así que era Final Fantasy, TIP, HD o algo así. Y no me gustaba mucho, la verdad que era muy aburrido, lo he subido al canal y no le gustaba a mucha gente. Así que, pues, tengo como cuatro vídeos subidos y se acabó. Recuerdo que ese juego era más difícil que este. Aquí tú vas a tus misiones, peleas, no es difícil. Si quieres escapar de los enemigos, puedes escapar. Es que está muy bien. Pues nada, chicos, me he equivocado de camino. Son cosas que pasan. A ver... Vale, no. Vale. La he cagado un poquito, así que no pasa nada. Vale, regalia. Navegador. Misiones. A la principal, tres minutos, vale, sí. Ah, y ahora llevamos directamente, vale, era así. Así que lo que os decía, este juego está mucho más interesante, lo han hecho distinto al otro que he jugado. Hay que tener en cuenta que yo he jugado a este, al este que yo os dije. Bueno, Final Fantasy XV, he jugado al Tipe y luego he jugado al Norte de la Play 2. Y está muy bien, te engancha la historia, está muy bien. Luego tampoco es tan difícil. Y está muy interesante. Simplemente entiendo el detalle de que tengo que saber usar las armas, las armas ancestrales, las magias y bueno, alguna cosa y demás. Pero está muy bien el juego. Y a ver si esto cabe, podemos ir a la misión principal. Vale, ahora, ahora ya podemos ir. Y también hay una película de Final Fantasy, que yo no la he visto, pero me han hablado muy bien de ella. Y a ver si la veo un día de estos. Vale, ahora nos dirigimos al hotel. Aquí es donde nos habíamos alojado, claro. No, no, no. No, no. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Se va bien, no te preocupes. Pero debemos tomar un miraje más cerca de este tipo de disco. Entonces no miramos más cerca de la vista. Podemos usar las cosas de la vista. No sustitución por estar en la vista, pero sería un comienzo. Y ahora vamos, bueno, a los... No recuerdo cómo se llamaban. Bueno, aquí les llamó binoculares. Yo que quería mirar antes. Y no me habían dejado. Ay, por aquí no, menos mal. ¿Quién es ese que está ahí? ¿Qué coincidencia? No, 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 no. No me estoy seguro de que es. ¿No son cosas curiosas? Como este. Desde el profundo, el Archean se llamó. Pero en los ojos, la palabra de Dios se cae. El rey ha hecho caer en dolor. Él se cae. Entonces, ¿cómo mantuvimos a sus pies? Necesitas solo la llamada. Visite el Archean y escucha su plazo. Yo puedo llevarte a ti. ¿Nos vemos? No sé. ¿Nos vemos un viaje? Pero veamos a nuestra espalda. No es suficiente. Vamos a hacerlo. No quiero estar en ceremonia. Pero una ocasión llamó para una introducción. Por favor, llamame Arden. Vengan conmigo para el parque. Es donde me dejé mi automóvil. Ella es una hermosa cosa. Pala con tu regalía. Pero ella nunca me dejó. Entonces, nos llevamos dos vehículos. Un convoy de una especie. ¿No? No. 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 No... No. Es famosos. Vale Vamos a seguir Al chico este Que es el de la misión principal Vale Pones al volante Vale, bien Creo que vamos directamente a Lee entonces O eso creo Ah, fin del capítulo Que bien Que simpática es esta foto Esta la guardamos Y esta Capítulo 4 De Hacedores y Regentes Ya no sé ni hablar A ver ahora que pasa Porque es el chico este El nuevo Ardín Creo que se llama Pues es que No sé si estaba con las manos En los capítulos anteriores Yo creo que sí No lo recuerdo Lo recuerdo Ah, sí, vale Y si los chicos corren más Ah, pero ¿a quién nos vamos a enfrentar ahora? ¿Qué pasa? Pues lo que parece es que nuestros amigos no se fían mucho Y está claro, yo tampoco, la verdad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, no caravan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, no Vale Vamos a investigar un poco por aquí, a ver Es que tenemos que dormir en la caravana para guardar Pero es que no quiero dormir con él Así que, a ver cómo hacemos Comprar pociones, está claro Ay, es que no tenemos mucho dinero Buah, no tenemos nada Tenemos que hacer misiones Misiones Misiones, hay que hacer misiones secundarias Porque no hay dinero ¿Por qué no hay dinero? Ah, a ver Vale, vamos a ir a la interrogación esa Que creo que es una misión secundaria A ver si nos dan algo de dinero Vale Oh, esa es Luna Oh Luna puede curar a la gente No lo sabía Es que no verme la película Soy mi perdida de todo Oh No piensa que ser casado te dará una excusa de no funcionar Sí Eso salió de no lugar No puedes dejar de salir con los ojos del mundo No sé por eso Parece que se ha sacado así No sé por eso ¿Qué significa eso? Por más de la razón Que necesita limpiar su acto ahora Me siento desculpada por una señora Lunafreya Si no lo hace Ha 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 Te ha dado ahí, Noct Todos estarían como Oh, ella podría hacer mucho mejor que él Es que no lo hace Es que como quiero empezar a ver la misión quiero... Ah no, mira como nace esta foto Quiero guardar para guardar la experiencia Porque si no dormimos no nos cuenta la experiencia así que... Vale Ahora vamos a empezar Empezaremos la misión pero la terminaremos en el próximo capítulo Supongo Porque supongo que es algo largo así que... No va, cono mucho más él Basta Estoy callada para leer lo que dicen ellos As they say, better to try and fail, than never to try at all. Look at you. Well, they say that. Not me. Well, you just do what you gotta. Mmm, ya estamos llegando allí. Hey Iggy, can your glasses take the heat? Well, I don't see why they shouldn't. Even if they couldn't, it'd still be alright. Yeah, Iggy's eyes ain't that bad. Oh, really? Yeah, my vision is possible without corrective lenses. Then why not take them off sometimes? Well, you don't get it, huh? Ignis likes his world to be crystal clear. Indeed, I've never been one for ambiguity. Ah, I think I'm getting the picture now. Well, a ver que nos encontramos allí. Espero que no sea nada. Oh, no sé. How's it feel being away from the wheel? Positively frightening. What are you saying? That I'm no stranger to his highness's driving habits. Appreciate the confidence. Read a book. It'll take your mind off it. I'd rather keep my eyes on the road. We'll give. Better not be a setup. Have I given you reason to doubt me? You don't really inspire confidence. Yeah, not very straightforward. Hello? It's me. Be so kind as to open up. Wow. That worked? I may not look like much, but I do have some influence. Aren't you glad we came together? Your audience with Divinity lies ahead. You're leaving? I drop you with the Arkians open door. And with that, bid you farewell. Well, it's okay with us all. I thought we were going to have someone else to fight, but no. Well. Bueno, listo, hasta aquí Vale, pues vamos allá A ver qué encontramos por ahí Yo supongo que es otra arma ancestral No puede ser así de fácil Es imposible que sea así de fácil Aquí tiene que pasar algo Tiene que pasar algo Porque ya tenemos tres No puede ser de fácil O no, si no puede usarlas O algo va a pasar Porque si recordamos en el primer capítulo No, si será mucho más mayor Que de lo que es ahora, digo Vamos, vamos Y sé que se escuchan mucho los botones Les doy con mucha ansia ¿Qué es eso? Yo me quiero ir de aquí ahora mismo Vale, no tenemos que luchar con alguien Bien Qué guay Es que no lo hagamos de aquí corriendo Nadie va a hacer nada Vamos Este sitio no me gusta Vamos 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No queremos nada con un titán! ¡Vamos! ¡No se asusta! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Es que uff! ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, por aquí también nos quita vida ¿Vas a sentir con convicción? ¡Vamos! Yo qué sé, es que no sé si puedo hacerlo Bueno, nazis, pero sí A ver, a sentir con convicción Las palabras inspiran la determinación nazis Aumenta... Vale, bien ¡Anda! Y gracias a él nos detenemos como un poquito más de fuerza ... ... ... ... ... A ver... Madre mía, increíble Bueno, son no me parecen muy fuertes Así que no hay ningún problema Vamos ¡Venga, nazis! ¡Vamos! Este ya es un poco más fuerte, princesa. Bueno, no mucho entre los dos, pero muy bien. Vale, bien. ¡Hey! ¡Estoy aquí! ¿Qué le pasa a nazis con este sitio, con el Titán? Porque en su mente también había aparecido. ¡Vamos! 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 ¡Que bien! ¡Quiero pelear! ¡Estoy tan contenta de que quiera pelear! Bueno, un Titán enorme quiere pelear con nazis. Que hay veces que duda de si puede ser o no puede ser el rey. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, bien. ¡Vamos! Has visto mirar para adelante. ¡Vamos! 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 Ay, esto no me está gustando mucho Me va a matar No, 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 no Es que yo creo que no estoy diciendo nada Yo solo le estoy dando los botones No sé, no sé qué está pasando Poción Vale, tampoco puedo, muy bien Bueno chicos, vamos a dejar aquí el capítulo De Final Fantasy En el próximo capítulo vamos a terminar de matar o empezar, claro De matar al titán Muchas gracias por verme, chao, chao